¿Vamos a decir que ya la gala es uno de los eventos instalados esperados de la ciudad? Tal cual, yo creo que sí, es un nuevo clásico que la fundación de la ciudad de Rosario logró instaurar en la ciudad, ya vamos por la cuarta gala y bueno, creemos que ya llegó para instalarse y quedarse. Es un evento importante para la ciudad, donde ponemos de manifiesto la solidaridad, no hay nada mejor que la ciudad desprese la solidaridad, y más con la salud pública, que es un valor tan importante para nuestra ciudad y que la verdad todos reconocemos con orgullo ese valor. No va a faltar nada, va a haber de todo, porque tenemos entradas, platos calientes, postres, todo, todo, todo eso en las 11 estaciones. Y después tenemos pensado hacer un plato caliente cuando pasen al salón, un plato caliente maravilloso que ya está chequeado, y un postre sorpresa que les va a encantar, les va a encantar. Bueno, esto es contribuir a un derecho humano más, que es el derecho a la salud, y que en conjunto el aporte del Estado más la responsabilidad social y empresaria lo pueden hacer posible. ¿El objetivo económico a recaudar este año? Sigue siendo el Víctor J. Vilela, porque estamos en la etapa 1, en el Víctor J. Vilela, ya no van a estar esos pasillos como los vimos toda la vida, que estaban sin paredes laterales. Todo va a estar cerrado, y terminado eso, que sería más o menos contemporáneo con la finalización de la obra que está haciendo la Fundación Messi, en la Sala 1, empezaríamos la Sala 4.